El día de hoy me encuentro en el intercambio de criptomonedas BitGet, súper feliz de compartir contigo en un nuevo video donde te voy a estar mostrando el paso a paso de cómo comprar criptomonedas con tarjetas de débito o crédito y lo mejor de todo esto, sin pagar ningún tipo de comisión y prácticamente comprar desde cualquier parte del mundo. Con cualquier moneda fiat vas a poder comprar criptomonedas con este paso a paso que te voy a estar mostrando. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, te traigo un video muy interesante en el intercambio de criptomonedas BitGet porque te voy a estar mostrando inclusive con varias monedas fiat cómo puedes comprar criptomonedas desde tarjetas de débito o crédito y lo mejor de todo esto, sin pagar ningún tipo de comisión y tarifa. Lo que te salga aquí es efectivamente lo que vas a comprar y vamos a estar haciendo varios ejemplos. Así que es muy importante que te quedes conmigo hasta el final del video y cualquier cosa que no entiendas, por favor, me la dejas saber abajo en los comentarios. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que necesitas sí o sí una cuenta en BitGet a tu nombre. Necesitas crearte una cuenta en BitGet que el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. La descripción de todos mis videos salen los enlaces de básicamente lo que vamos a estar tocando de tema en ese video y aquí tienes justamente el enlace de BitGet donde haciendo algunas cosas dentro de ese exchange vas a poder tener bonos adicionales solo si te registras con el enlace que te dejo abajo en la descripción que sería este mismo que te va a salir en este video abajo. Con ese enlace lo primero que vas a hacer es crearte una cuenta en BitGet. Simplemente necesitas un usuario y una contraseña y lo segundo que vas a hacer es verificar tu identidad porque siempre cuando vayas a comprar con tarjetas de débito o crédito lo necesitas hacer con una tarjeta a tu nombre. En caso de que no esté a tu nombre, creale una cuenta a tu familiar o amigo que quiera comprar criptomonedas con esa tarjeta de débito o crédito y obviamente con esa nueva cuenta verifican la identidad de esa persona y luego esa persona hace la compra con su tarjeta personal. Muy importante eso. Si por ejemplo es tu mamá, tu primo, tu tío que va a comprar la criptomoneda porque tiene la tarjeta de débito o crédito necesitas crearle una cuenta y verificar la identidad. Si lo creas con el enlace que te dejo abajo en la descripción, recuérdate que cuando hagas sus primeras compras, sus primeros trades y sus primeras operaciones en BitGet les van a estar llegando algunos bonos interesantísimos que luego los va a poder canjear por más dinero. Ese proceso de verificación lo hace aquí en el apartado de perfil y va a verificación de ID. Es muy sencillo, simplemente necesitas colocar tu pasaporte o identificación de tu país y allí te verifican en un periodo de menos de 24 horas. Una vez teniendo esos dos pasos, creándote una cuenta en BitGet y verificando tu identidad es que podemos pasar a comprar criptomonedas con tarjetas de débito o crédito. ¿Dónde consigo esta función? Muy sencillo. En el apartado web, o sea, desde la computadora o desde la PC o desde la laptop vas a venir acá a este apartado de comprar cripto y vas a venir a tarjetas de débito o crédito que fíjate que sale cero fee, lo que significa que es cero comisión. Están cobrando cero comisión para que mucha gente pueda probar este tipo de servicios de comprar criptos con tarjetas Visa o Mastercard. No importa si es de débito o de crédito porque van a ser desde tu moneda local. Ya inclusive lo vamos a estar probando para que lo veas. Es muy, muy sencillo de hacer. ¿Y qué monedas puedes comprar? Bueno, puedes comprar tanto Bitcoin como USDT como BGB. Las monedas más usadas y las que yo al menos usaría para comprar al principio serían USDT, que son como dólares digitales, y Bitcoin. ¿Ok? Porque esas son las más importantes. Ya BGB es un token que básicamente es el token central del intercambio de BitGet que sí tiene una buena relevancia en esta plataforma, pero creo que estas dos monedas son las más usadas y las que más la gente estará comprando. Ahora, ¿desde qué país puedo comprar yo criptomonedas con tarjeta de débito o crédito? Prácticamente desde cualquier país. ¿Ok? Si quieres, por ejemplo, vamos a poner el caso, ejemplos de monedas nacionales en Latinoamérica. ¿Ok? Que sean monedas fiat, por ejemplo, el peso argentino. Yo, por ejemplo, puedo comprar 10.000 pesos argentinos en USDT. Simplemente coloco acá que quiero comprar desde mi moneda local, por ejemplo, pesos argentinos a USDT y quiero comprar, por ejemplo, unos 10.000 pesos argentinos. Eso me dará, según el tipo de cambio actual, según el tipo de cambio que me sale acá, 42,88 dólares USDT digitales. Dólares digitales. En este caso, si yo quiero hacer esta compra, esto es lo que me van a estar cobrando sin ningún tipo de comisión. ¿Ok? Lo único que yo tengo que hacer es añadir la tarjeta, que en este caso tiene que estar en pesos argentinos. Y aquí voy a completar datos muy sencillos. O sea, nombre, número de tarjeta, fecha de nacimiento. Luego acá coloco el código de seguridad de lo que sería la tarjeta. Acá coloco el país, que en este caso, si lo vamos a hacer con pesos argentinos, tendría que ser Argentina, lógicamente. Luego, la dirección de yo me creé esa cuenta con esa tarjeta de débito o crédito, la ciudad y el código postal. Una vez dándole agregar, lo único que tienes que hacer es darle aquí a comprar USDT o en su efecto, comprar Bitcoin o comprar BGB. Es lo que te va a salir en este botoncito. Luego, una vez que le des clic aquí, ya esta es la tasa que te van a estar cobrando. O sea, yo voy a estar pagando 10.000 pesos argentinos y me van a estar dando esta cantidad de USDT. Obviamente, si la tarjeta pasa. Obviamente, si es rechazada, no. Pero si tienes fondos dentro de esa tarjeta, no hay ningún tipo de problema y vas a poder canjear tu moneda fiat por criptomonedas, en este caso, USDT o Bitcoin, que ya te va a estar mostrando si quieres pasar luego esas monedas a otras. Por ejemplo, a Dogecoin, a Shiba Inu, a Ethereum, a Polkadot, a Cardano. Lo vas a poder hacer dentro de BitGert sin ningún problema. Ya te lo voy a estar mostrando súper fácil. Ahora, si por ejemplo lo quiero hacer con otra moneda fiat, por ejemplo, se me ocurre el peso chileno, que sería CLP sus siglas. Y quiero comprar, por ejemplo, unos 20.000 pesos chilenos en USDT. Coloco acá USDT. Y voy aquí sencillito y coloco 20.000 pesos chilenos. Eso me haría más o menos al tipo de cambio actual unos 23,04 dólares. Este tipo de cambio varía mucho hacia arriba o hacia abajo todos los días. Así que obviamente tienes que tratar de buscar la mejor tasa porque hoy me puede dar 8.67, mañana me puede dar 8.20, luego me puede dar 900. Entonces uno tiene que ir jugando con las tasas y comprar cuando más le convenga lógicamente. Acá, si yo hago este cambio, es lo mismo. Añado una tarjeta en pesos chilenos, hago exactamente el mismo paso y le doy aquí a comprar USDT. Sí, obviamente el tipo de cambio me conviene porque esto es lo que me van a estar cobrando. A mí me van a cobrar 20.000 de mi tarjeta en pesos chilenos y me van a entregar 23 dólares. Si, por ejemplo, lo quiero hacer en Colombia, perfecto. Coloco acá la moneda de ese país, que sería el peso colombiano y digo, bueno, quiero comprar, por ejemplo, unos 100.000 pesos colombianos, ¿ok? A lo que sería Bitcoin. Bueno, esto es lo que me estaría dando en Bitcoin. Si lo quiero comprar en USDT, coloco acá lo mismo 100.000, pero en este caso, en vez de comprar Bitcoin, que fue la moneda que yo coloqué para recibir, coloco en este caso USDT. Si deposito 100.000 pesos colombianos a USDT, me estarían dando 21,54 dólares digitales. Este saldo me llegaría a la billetera de BitGet, que ya te va a estar mostrando dónde la vas a conseguir. Y luego, si quieres comprar con ese mismo dinero, con esos dólares digitales, otras monedas, ya te va a estar diciendo cómo hacerlo. Si, por ejemplo, no quiero hacerlo desde pesos colombianos, sino que estoy, por ejemplo, en México y quiero comprar con pesos mexicanos, perfecto. Coloco acá la divisa, que sería MXN, y digo, bueno, quiero comprar, por ejemplo, unos 15.000 pesos mexicanos a lo que sería Bitcoin. Esta sería la cantidad de BTC que yo estaría comprando. Si lo quiero pasar a USDT, tengo que colocar acá USDT y coloco los mismos 15.000 pesos mexicanos. En este caso, 15.000 pesos mexicanos me harían 796 dólares en el momento que yo te estoy haciendo este video. Que recuérdate, estas tasas varían mucho, tanto para arriba como para abajo y más si compras monedas volátiles como Bitcoin y BGB, que son monedas que varían con respecto al dólar. Comprar USDT es como comprar dólares, básicamente. Pero si compras Bitcoin o BGB, estas tasas te van a estar cambiando todos los días. Lo bueno es que como no hay comisiones, no te van a cobrar ningún tipo de comisión, tú verificas exactamente a la tasa que más te convenga y el día que te convenga compras. Puedes comprar, como te dije, con tarjetas débito o crédito siempre y cuando sean Visa o Mastercard. Añades la tarjeta, como lo comenté hace algún momentico, rapidito lo añades y luego le das a comprar USDT. Si, por ejemplo, estoy en Perú, bueno, lo podemos hacer también con la moneda de Perú. Lo podemos hacer prácticamente con cualquier divisa y estaríamos básicamente comprando con moneda nacional nuestras criptomonedas al inicio y luego esas monedas se las podemos pasar a otras monedas si así lo deseamos. Si, por ejemplo, en Perú, quiero comprar unos mil soles a dólares, coloco, por ejemplo, mil soles y esos mil soles me estarían comprando ahorita, en el momento que te estoy haciendo este video, 251 USDT, ¿ok? Esos 251 USDT, ¿dónde me los van a depositar? En la billetera de BitGet. Ya una vez, esos 251 USDT las tengo en BitGet porque la transacción pasó de manera exitosa, o sea, yo pagué mis mil soles, en este caso, con tarjeta de crédito, ¿ok? Y la transacción pasó sin ningún problema, bueno, perfecto, esos 251 lo tendré casi que de inmediato en la billetera de BitGet. ¿En cuál billetera? En la billetera del mercado Spot, ¿ok? Entonces, si tú vas, ya luego de comprar esas monedas a Trading en Spot, te van a salir esos dólares digitales, esos USDT dentro de tu balance. Por ejemplo, aquí estamos en el par Bitcoin-USDT, donde yo con USDT puedo comprar, por ejemplo, el par de Bitcoin, puedo comprar monedas de Bitcoin. Entonces, si voy a Bitcoin-USDT, a mí ya me sale acá en un balance disponible que yo tengo 4,700 USDT, ¿ok? Esos USDT me sirven a mí para comprar otras criptomonedas, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, Shiba Inu, Dogecoin, todas las que te salgan acá las vas a poder comprar así. Pero ahora lo vas a poder hacer de manera muy sencilla porque los USDT los vas a poder comprar con tarjetas de débito, crédito y la verdad, con muy fácil acceso. Son 2, 3 clics los que hay que hacer. Lo más difícil es crearse la cuenta y verificar la identidad. Luego, una vez hecho eso, de verdad que el proceso es muy sencillo. Si por ponerte un ejemplo, yo quiero comprar ya con esos USDT otras monedas, por ejemplo, quiero comprar Shiba, simplemente coloco Shiba contra USDT y paso las monedas que tengo disponibles de USDT a las monedas de Shiba Inu. Simplemente coloco el tipo de cambio, le doy comprar según la cantidad de USDT que me quiera gastar y aquí me van a estar saliendo las monedas que yo estaría comprando de ese activo. De verdad, de manera muy sencilla puedes utilizar este intercambio para comprar primeramente las mejores criptomonedas que serían Bitcoin y USDT y luego cambiar esas por cualquier otra. En caso de que no sepas muy bien cómo usar el exchange de BitGet, todo lo tenemos en este canal de Monitor BTC. Solamente hace falta que te suscribas a este canal con campanita porque es que tenemos todos los videos paso a paso de qué es lo que tienes que hacer. No solamente para comprar criptomonedas, sino para generar ingresos, para ganar dinero con criptomonedas. Aquí te voy a estar dejando una lista de reproducción que se llama BitGet, donde hay múltiples inversiones que puedes utilizar con criptomonedas para ganar dinero. Aquí no solamente tienes los enlaces de registro, sino si le das a Show More, te salen muchos otros videos que tenemos dentro de este intercambio para conseguir ganar dinero. De hecho, en esta lista de reproducción te muestro también, en caso de que compres esos USDT y lo quieras pasar a otros intercambios o a otras inversiones, aquí en este video te muestro cómo retirar esos USDT. Una vez los hayas comprado aquí en BitGet con tarjeta, puedes retirarlos a cualquier otra inversión. Si así lo deseas, desde este exchange lo puedes pasar, por ejemplo, a Binance o lo puedes pasar, por ejemplo, a OKX, lo puedes pasar a un robot de trading. De verdad que puedes hacer muchas otras cosas con esas monedas ya una vez las compres y aquí en este video te muestro cómo retirarlas de BitGet. En caso de que quieras hacerlo, aquí tienes un video paso a paso en el que te explico cómo hacerlo. Si quieres operar, por ejemplo, futuros la mejor estrategia que puedes utilizar en el mercado de futuros para conseguir ganar dinero. Inclusive este tutorial lo hicimos desde la aplicación móvil que es todavía muchísimo más sencillo hacerlo. Es comprar esos USDT y con el alcance de tu teléfono móvil vas a poder aplicar esta estrategia y conseguir unos muy buenos retornos también en dólares digitales que luego lo vas a poder retirar a tu moneda local. Hay múltiples inversiones que puedes utilizar acá en BitGet para conseguir rendimientos. Creo que una de las inversiones más atractivas en BitGet es el tema del copy trading. Aquí también tenemos un video paso a paso que te explico con un riesgo bajo cómo operar en el copy trading, cómo saber qué trader es bueno, cuál trader copiar y una vez lo copies aquí te muestro la configuración que debes tener para configurarlo con un riesgo bajo. Copiar ese trader y que obviamente el trader que escojamos pueda conseguir la mayor cantidad de beneficios y nosotros copiándolo podemos hacer exactamente los mismos beneficios que está haciendo él. Pasa que por ejemplo si quieres esos USDT colocarlos en un robot de trading, BitGet también tiene una opción que es un robot de trading gratuito en el cual vas a poder hacer operaciones de manera automática. Aquí te muestro un bot que por ejemplo este que utilicé es de Futuros que me permitió sacar 2% al día de rentabilidad. Una locura, una locura y de paso este robot en BitGet es totalmente gratis. Lo tienes en esta misma lista de reproducción. De verdad, aquí en esta lista tienes videos de todo tanto de riesgo bajo como de riesgo alto en caso de que quieras utilizar una u otra y quieras ir probando. Aquí tienes todos los videos para que sepas exactamente cómo hacerlo. No tengas ninguna equivocación y no dudes en consultar, no dudes en preguntar aquí abajo que siempre estoy muy pendiente de los mensajes que ustedes me colocan para que sepan exactamente cómo utilizar este tipo de plataformas, este tipo de intercambios de criptomonedas que al principio pueden ser algo difíciles de entender pero créanme que es muy fácil una vez te acostumbras. Por ejemplo, acá en el apartado de comprar criptomonedas en tarjetas de débito o crédito al principio uno puede no entender muy bien qué significa una u otra cosa pero una vez la haces la primera vez te das cuenta de que es muy sencillo y la verdad es que para comprar con tarjeta lo único que necesitas es tener una cuenta en BitGet que el enlace lo tienes abajo en la descripción y verificar tu identidad. Es básicamente lo que necesitas porque luego te diste cuenta de que tienes prácticamente cualquier moneda fiat o sea, desde tu país vas a poder comprar criptomonedas prácticamente sin límites siempre y cuando obviamente tengas saldo en tus tarjetas. ¿Ok? Vas a poder comprar varias y con tu moneda nacional obviamente cabe resaltar de que si no estás en Latinoamérica y estás por ejemplo en Europa en España con euros lógicamente también puedes comprar puedes colocar por ejemplo quiero comprar 500 euros en Bitcoin y te va a salir sin ningún tipo de problema a la tasa de cambio actual si por ejemplo quieres comprar es USDT colocas 500 euros y te sale exactamente los USDT que estarías comprando en este caso como el euro es un poco más fuerte que el dólar estarías comprando mayor cantidad de dólares digitales con euros y bueno tienes que estar muy pendiente de esta tasa porque siempre está variando tanto para arriba como para abajo que inmediante los mercados vayan fluctuando lógicamente también si lo quieres hacer en dólares si estás en un país en Latinoamérica por ejemplo Panamá que tienes cuentas en dólares y tus tarjetas son en dólares también lo mismo puedes comprar con tus tarjetas en dólares tanto Bitcoin como USDT sin ningún tipo de problema también puedes comprar la moneda BGB que es la moneda del exchange de Bitget es una moneda que a mí me parece tiene una buena utilidad pero creo que las dos principales serían estas dos y déjame acá abajo en los comentarios si este tutorial te pareció sencillo muy sencillo de usar este exchange pruébalo una vez y me deja acá abajo en los comentarios que te pareció espero este video te haya gustado si fue así por favor regálame un pedazo 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 de like suscríbete a este canal con campanita no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video no se te olvide no se te olvide no se te olvide Gracias.